Abuela Todos los corruptos del estado No sea tonta abuela que el poder está en otro lado Qué hospitales públicos de mierda hay hoy en día No votaba usted cuando Carlitos los vendía Sí, pero hay más chorros y ladrón que policía, miren No haga diferencia, son la misma cofradía Bueno, pero al caso este país va sin remedio Eso es lo que quieren que usted crea de los medios Ay, abuela, no sea tan fascista Abuela, tiene un nieto artista Ay, abuela, no sea tan gorila Abuela, póngase las pilas Todos los peruanos nos roban el trabajo También usted inmigró desde la loma del carajo Sí, yo estoy con la iglesia y los honrados ruralistas Esos son los que bancaron a los gobiernos fascistas Sí, pero en el proceso había mucho menos crimen ¡Hey! Treinta mil secuestros son difíciles que rimen ¡Cállate, mijito! ¡Pierche! Lo que quiere es sueño Deje, por favor, de ver bailando por un sueño Ay, abuela, no sea tan fascista Abuela, tiene un nieto artista Ay, abuela, no sea tan gorila Abuela, póngase las pilas ¡Pero mocoso de porquería! ¡Déjese! ¡Ya dejó de quitar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!